¿Cuántas veces al año y por cuánto tiempo se espera que haya apagones una vez entre Luma a administrar el sistema eléctrico de Puerto Rico? ¿Es buen negocio para el país el contrato con esta compañía? Ya la gran mayoría de entidades privadas o con conocimiento o interés han dicho que no, como el Colegio de Ingenieros, el Centro para la Nueva Economía y el Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña, entre otros. A pesar de esto, el gobernador Pedro Pierluisi ha insistido en seguir adelante con el contrato a partir de esta medianoche. Quizás ya en este punto lo que queda es fiscalizar el desempeño de Luma, así que hoy hablaremos sobre maneras de fiscalizar. Yo soy Aliván Martínez Mercado, periodista del Centro de Periodismo Investigativo. Gracias por estar con nosotros. Hoy tendremos una conversación sobre las implicaciones del contrato de Luma, lo que deberá ocurrir a partir de mañana. Este panel contará con la participación de Ruth Santiago, una líder comunitaria ambiental y miembro del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca. También está con nosotros el profesor Lionel Orama, coordinador del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña, y Francisco Rullán, quien fue el director ejecutivo de la Oficina Estatal de Política Pública Energética. Les recordamos a la audiencia que pueden ir haciendo las preguntas para que los invitados se las respondan más adelante. Ruth Santiago ha trabajado con grupos comunitarios y ambientales, asociaciones de pescadores y otras organizaciones durante más de 30 años en la zona sur de Puerto Rico. Ha participado en el establecimiento de alianzas para prevenir la contaminación del medio ambiente por parte de vertederos, de centrales eléctricas y de los residuos de las cenizas de carbón. También ha promovido a las comunidades solares y la democracia energética. Además de litigar en tribunales y ante agencias administrativas, ha trabajado en casos sobre proyectos de energía y planes integrados de recursos. Estudió en la Universidad de Lehigh en Pensilvania y en la Facultad de Derecho de Columbia en Nueva York. Ruth Santiago, bienvenida. A la luz de la información que tenemos disponible, ¿cómo proyecta que será el servicio de la luz que recibirán los puertorriqueños cuando Luma entre a operar la transmisión y distribución del sistema eléctrico? ¿Cómo será ese futuro? Bueno, bastante, digo, saludos. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación al Centro de Periodismo Investigativo, en particular al Iván Martínez. Y saludos a los compañeros y a las personas que nos escuchan. ¿Cómo será el futuro de nuestro sistema eléctrico ahora que la compañía Luma está a punto de tomar control de casi todas las funciones del sistema? Pues bastante incierto y preocupante, porque como sabemos, hemos escuchado, inclusive por admisiones de la propia compañía, no tienen ni la mitad, ¿verdad?, de la cantidad de celadores que ahora mismo están en el sistema. Luma hemos señalado, ¿verdad?, que tampoco tienen muchos de los planes y el presupuesto aprobado, ¿verdad?, los sistemas de operación, planes de emergencia, un sinnúmero, ¿verdad?, de asuntos que no están determinados. Luma ha alegado de que va a operar igual, pero ya vemos que sin las condiciones como especialmente, ¿verdad?, la fuerza laboral, difícilmente. Aparentemente han hecho gestiones, ¿verdad?, Luma ha hecho algunas gestiones, quizás para atraer gente de afuera o no sé. Lo que pasa es que nuestro sistema, como sabemos, es bien complicado, bien difícil. Nuestra cordillera central representa un riesgo y un reto para el trabajo y el sistema eléctrico, ¿verdad? Todos conocemos que, inclusive, yo recuerdo, y quizás muchos de ustedes, ¿verdad?, recuerdan haber visto la ubicación de postes y torres y líneas con helicópteros, ¿verdad?, por las condiciones difíciles de nuestro terreno. Así que, bueno, y sin mencionar el asunto de la temporada de huracanes, que promete ser una más activa del promedio, 60% más activa del promedio, según los pronósticos de NOAA. Todo muy, sumamente preocupante, ¿verdad?, la forma en que se ha hecho todo esto, tan a la carrera, con tan poca transparencia, ninguna participación pública, no luce como que vamos a tener una seguridad en cuanto al servicio de suministro de energía eléctrica tan necesaria para la vida misma, como vimos luego del huracán María. Pasamos ahora con el profesor Lionel Orama, en el natural de Uctuado, y posee un doctorado en Ingeniería Eléctrica en el Politécnica Institute de Nueva York. Ofrece cursos subgraduados y graduados en el área de potencia y energía eléctrica en el recinto universitario de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico. Colabora con comunidades desventajadas y acueductos comunitarios. Es miembro fundador del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña, INESI, donde un grupo de académicos investiga para resolver problemas energéticos del país. Orama, en la Autoridad de Energía Eléctrica, por lo menos así está hoy, ocurre un promedio de cinco apagones al año. A Luma se le pidió bajar esa cantidad a dos apagones, una vez pase a administrar la red eléctrica. En lugar de llevarlo a solo un apagón al año, que es el promedio de cómo ocurre en las compañías eléctricas de todos los Estados Unidos, que ha sido cuando siempre se mide la vara de cómo funciona la Autoridad de Energía Eléctrica, siempre es en comparación con Estados Unidos. Pues si nos comparas esa vara, usamos la misma vara, pues vemos que a Luma solo se le pidió bajar a dos apagones en lugar de llevarlo a un apagón. Que es lo aceptable, que se le debe pedir a Luma al respecto, y por qué. ¿Qué sería lo aceptable? ¿Cómo usted lo ve? Pues, bueno, buenas tardes a todos y al público, a los compañeros, a El Iván, gracias por la invitación. Fíjate, en ese sentido, es interesante ver cómo en este caso se están utilizando unos índices que se cambiaron o se utilizaron específicamente para este contrato. Como tú bien mencionaste, según Luma, en el contrato, la autoridad tiene cinco apagones al año. La meta es bajarlo a dos, pero el promedio de la industria pública de energía en Estados Unidos es de uno, no de toda la industria, sino de la industria pública. Entonces, obviamente, debiera ser, dado que esto es un consorcio que se generó para mejorar, para tener más confiabilidad en el sistema, etcétera, debiera exigírsele lo mismo que es el promedio de los utilities o de las compañías de energía públicas en Estados Unidos, ya que, como sabemos, este contrato no es una venta de la autoridad, es que ellos se suponen que lo que hagan sea administrar la autoridad. Está un poquito raro, entonces, cómo han manejado lo de los empleados, etcétera, pero, bueno, dejando eso para más tarde, ¿verdad? En términos de lo que es confiabilidad, que es lo que estamos hablando con este tema de cuántos apagones y cuánto debe haber, pues debiera exigirse de lo mismo que a las compañías en Estados Unidos. Por otro lado, esos no son los índices más usados en la industria. Los índices más usados son el SAIDI, lo que conocemos como el SAIDI y el SAIFI. Entonces, estos índices, por ejemplo, el SAIDI, lo que significa es la duración promedio de interruptores que un consumidor ve por año. En Puerto Rico ese número es de 59.5. En Estados Unidos, los utilities en general es de 0.18. Para un consumidor, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando. El SAIFI, que son las interrupciones sostenidas que cada cliente experimenta, entonces, en el caso de nosotros, 0.4. En el caso de los utilities en general en Estados Unidos, 0.03. Así que estamos hablando de dos índices que son los que se usan normalmente en la industria, para los cuales Puerto Rico está en uno 300 veces más alto, en el otro 13 veces más alto. Entonces, esos índices, a mi entender, debieron haber sido los que se utilizaron para comparar, ¿verdad? Si es verdad que de los 105 millones que ya se le va a pagar a Luma por administrar la Autoridad de Energía Eléctrica o en la red, vamos a decir, si ellos van a bajar a condiciones aceptables, ¿verdad? Con la industria en general. Entonces, no he entendido nunca por qué utilizaron unos índices de confiabilidad como que inventados. Vamos a decir, ¿verdad? Esa es la impresión que me ha dado a mí, dado que la industria se debe llevar por otro índice. Entonces, eso es una falla que es muy técnica quizás, pero nos va a significar a nosotros algunos 25 millones adicionales de pago a Luma al año. Porque de los 105 millones estándar, ¿verdad? Que dice el contrato, podría llegar hasta alrededor de 25 o 30 mil millones adicionales. Y esos millones adicionales son a base de esos números. Y como bien dice mi colega Agustín Grisarri, como que no se le está pidiendo a Luma lo que se le está pidiendo a otras compañías. Francisco Rullán, otro utuadeño, posee un bachillerato en Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica. Por más de 20 años trabajó en la autoridad, donde fue inspector en las áreas de evaluación y planificación para proyectos de instalaciones eléctricas y sistemas fotovoltaicos. Colaboró en la redacción de la plataforma de gobierno del ex gobernador Ricardo Rosselló en temas de energía y en 2017 pasó a dirigir la Oficina Estatal de Política Pública Energética. Posteriormente administró el Departamento de Planificación de la Autoridad y hasta el viernes pasado fue supervisor en el Departamento de Ingeniería de la Corporación Pública en Arecibo. Ahora lo acaban de trasladar a las oficinas de vivienda pública en el mismo municipio. Rullán, bienvenido. Usted no necesariamente se había opuesto a la entrada de Luma, sin embargo ahora entiende que el proceso de relocalización de empleados no se ha llevado a cabo de la mejor manera y muestra que también empleados gerenciales se han visto afectados. Ha sido muy doloroso la forma en que se ha tratado esto a muchos de estos empleados públicos en los pasados días. Rullán, ¿qué pensó el viernes pasado cuando Poncho por última vez en esas oficinas de recibo de la Autoridad de Energía Eléctrica después de 20 años? ¿Qué pasó por su mente? Bueno, buenas tardes, gracias El Iván. Saludos a todos los que nos están escuchando y nos están viendo por internet y saludos a los compañeros a Lionel y a Ruth que hemos estado en otras instancias en estos diálogos constantes. la realidad es que el viernes pasado fue mi último día de obra laborable en la Autoridad de Energía Eléctrica en la corporación que por casi 24 años estuve laborando con ellos. Recibí una carta precisamente hace un mes atrás en donde me relocalizaban o me movían. Es una movilidad involuntaria a la oficina a la Administración de Vivienda Pública en la oficina regional de Arecibo. ¿Qué pasó por mi mente? Pues obviamente son muchos sentimientos encontrados después de tanta labor y tanto trabajo, tanta experiencia. También pues la preparación en la que he tenido por muchos años pues me llevó a trabajar en energía eléctrica y las experiencias han sido de trabajar con proyectos de pequeña escala residencial, comerciales, industriales y líneas de transmisión en su planificación, desarrollo, inspección de esos proyectos. Pero, ¿qué pasó por mi mente como empleado público? Pues es un conflicto como servidor público no deseado definitivamente. Algunos han solicitado, solicitamos a Luma empleo porque es lo que obviamente la corriente nos está diciendo. La ley lo que nos dice bien clara es tienes una movilidad a los empleados de la autoridad eléctrica y la autoridad designó la movilidad a todo el mundo. El que se quería mover para Luma se iba para Luma el que se quería ir entonces a una agencia de gobierno pues solicitaba a la agencia de gobierno. Yo hice las dos partes. Empecé a moverme en la dirección de B o ocultar la idea de moverme hacia una agencia de gobierno de gobierno central en la cual mis mis funciones y mis labores y mis experiencias y mis estudios me llevaran a eso pero 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 no pude conseguir ninguna ningún aspecto sobre ese particular y pues recibí la carta donde me llevan a vivienda Luma me entrevistó seis veces y pues hasta el sol de hoy no me contestaron. Yo como quiera sigo mi mi vía hacia el gobierno soy servidor público hijo de servidores públicos mi papá ingeniero que murió hace dos meses y mi mamá este maestra del departamento de educación y pues me crié en ese ambiente de servicio público y por eso pues entonces me muevo en esa dirección. por la parte de qué voy a hacer yo en esa agencia pues no tengo la menor idea mañana pues entonces me tengo que reportar a la oficina para que me digan cuáles son las funciones que debo hacer. Específicamente donde a qué división de vivienda pública es que lo enviaron bueno me enviaron a la oficina regional de vivienda pública aquí en Arecibo es una oficina pequeña oficina por lo menos he empezado a investigar hace unos días sobre eso los residenciales públicos están administrados por compañías privadas y por lo que he podido observar pues me imagino que será verificar entonces las facilidades que están en la quality control de qué se está sucediendo en los residenciales yo por mi parte pues mi idea era seguir o continuar la vía de trabajar con lo de energía me interesa muchísimo seguir con continuar y establecer la política pública que se estableció del 2017 al 2019 que la consecución fue la ley de política pública energética de la ley 17 del 2019 laboré directamente con los senadores Batia y Selig Hamen directamente con ellos como director de la oficina política pública se establecieron muchos parámetros ahí para para ese particular y tengo la fe y creo sostenidamente en la eficiencia energética y creo en que debemos que cada uno debe tener la política pública de este servidor es la democracia energética en la cual los consumidores puedan escoger Ruth Santiago el presidente del comité de recursos naturales de la cámara Raúl Grijalva y la congresista Nidia Velázquez han repudiado el contrato de Luma usted que ha estado últimamente en contacto con los temas de energía en Washington puede resumirnos qué sector en Washington tiene reserva por la puesta en marcha del contrato con Luma y cuáles son las consideraciones respecto al uso de los fondos federales para la construcción del sistema eléctrico sí bueno me parece que debemos repasar un poquito lo que establece el contrato de Luma con relación a los fondos federales y los poderes y facultades que le concede ese contrato tan unilateral que pues técnicamente le conocemos como un contrato de asesión lo que comúnmente se llama leonino que de una sola parte es tanto así que en términos de los fondos federales Luma además de cobrar lo que se llama el cargo por servicio y recibir reembolso por todos sus gastos menos el gasto de los salarios de los cinco ejecutivos principales algo así además de ese pago que suma lo que estaba mencionando el compañero Leonel ahorita los 120 millones más el reembolso Luma y sus afiliadas cuántas services verdad han dicho que tienen interés en y piensan verdad participar en los proyectos de llamadas reconstrucción de la red eléctrica de las líneas de transición distribución torres costes etcétera y para eso el gobierno federal verdad para el trabajo en sistema eléctrico todo el mundo sabe han asignado 9.7 mil millones por parte de FEMA que fue el anuncio que hizo el presidente Trump un poco antes de las elecciones verdad la asignación de esa cantidad se estiman otras partidas que podrían alcanzar entre los fondos de FEMA y CDBG podrían hay quienes dicen alcanzar 14 mil millones 14 mil millones son sumas históricas he escuchado que es la tercera suma más grande en la historia de FEMA verdad fue primero lo que designaron para Sandy el huracán Sandy y luego Katrina y tercero sería esta cantidad que piensan o que ya en gran parte está asignada para el sistema eléctrico de Puerto Rico el contrato de Luma establece que Luma tendría facultad para elaborar el plan de manejo de esos fondos verdad el plan de manejo de esos fondos que Luma tiene facultad para incidir en la selección del administrador de esos fondos verdad Luma también tiene bajo el contrato facultad para cambiar para cambiar el presupuesto de la autoridad tanto de fondos propios de la autoridad de las tarifas que pagamos como de esos fondos federales y a la par lo que vimos cuando se anunció el contrato de Luma en junio del año pasado es que cuántas services sacó un comunicado de prensa diciendo que enumerando como esas cosas verdad esa gran facultad ese poder tan grande que iba a tener Luma sobre su afiliada su creación una extensión de ella de cuántas esas facultades por un lado tan grande que le concedía el contrato a Luma sobre los fondos y por otro lado el hecho de que cuántas y la otra afiliada podían licitar y eso representa verdad para que lo veamos claro por un lado Luma como afiliada de cuántas y actos tiene facultad para prácticamente controlar los fondos y segundo esa misma compañía prácticamente va a licitar y puede recibir los fondos verdad lo que representa un conflicto potencial un mal manejo de esos fondos para beneficiar a cuántas y a actos verdad así que eso lo están viendo verdad es bien claro han sido tan obvio y entonces pues eso crea preocupación verdad para personas en el congreso y en otras agencias del gobierno federal que están intentando tener un buen manejo del erario federal verdad de los fondos federales y ya se ve que han habido cuestionamientos como señalaste de esos dos congresistas en particular hay otros hay otros congresistas que están cuestionando y me parece que a otras en otras oficinas del gobierno federal se está cuestionando este control desmedido que tendría una compañía privada básicamente para beneficiar a sus afiliadas con estos contratos de estas cantidades históricas había otras y mejores alternativas para reformar el sistema eléctrico hacerlo mejor más limpio confiable y eficiente cuál era la alternativa absolutamente la pregunta para mí para ti para ti absolutamente hay muchas alternativas hemos estado por varios años inclusive desde el primer plan integrado de recursos y vámonos un poquito más para atrás los profesores de la facultad de ingeniería y de otras facultades de la UPR de Mayagüez en particular desde al menos que yo conozca desde el 2009 están estudiando cuáles serían los mecanismos de desarrollo más apropiados para el sistema eléctrico de Puerto Rico y han publicado estudios uno en particular que se conoce como el ARED o metas de energías renovables alcanzables para Puerto Rico y ellos hace más de 10 años indicaron que hay mucha como dirían ellos mucha aceptación social para sistemas fotovoltaicos ¿verdad? sistemas solares placas en techos y con sistemas de batería y un fuerte programa de eficiencia energética ¿verdad? y otras cosas parecidas que se pueden implantar en Puerto Rico para lograr ¿verdad? un mayor beneficio a nivel general de la sociedad puertorriqueña y no tener que exportar tanto dinero por ejemplo para la compra de combustibles fósiles eso lo dijeron hace años lo establecieron recientemente los laboratorios nacionales de energías renovables del departamento de energía federal básicamente confirmó eso mismo ¿verdad? aunque son 10 años más tarde y los números varían un poco porque esos laboratorios o el departamento de energía federal vamos a decirle así concluye que en Puerto Rico el recurso de hecho como indican los profesores es 4 a 5 veces mayor que la demanda energética residencial ¿verdad? así que esa es la opción principal la hemos recogido de parte de las organizaciones que endosamos y somos parte ¿verdad? de la coalición de Queremos Sol hace 3 años ¿verdad? estuvimos reuniéndonos constantemente y acogimos ¿verdad? esa propuesta y se ha desarrollado recientemente la organización que es parte de Queremos Sol que cambio y la IFA ¿verdad? que las siglas son del Instituto de Energía y Economía y Finanzas es difícil traducir sí IFA Institute for Energy Economics and Financial Analysis como ustedes quieran pues también concluyen ¿no? que la viabilidad de implantar rápidamente ¿verdad? y con estos fondos que están por llegar para el sistema eléctrico de sistemas fotovoltaicos en techos y conjuntamente con sistemas de batería para brindar la resiliencia no depender de una transmisión de sur a norte como se hace ahora así que definitivamente hay algo mucho más viable y hay estudios que lo demuestran ¿verdad? y hay mucha aceptación social la gente eso es lo que quiere y y esto de solar en techo con batería no debe ser un beneficio que reciban solamente la gente que adinerada ¿no? la gente que puedan sufragarlo como está sucediendo ahora ¿verdad? que hay que se yo como 20 o 30 mil personas que tienen solar en techos con baterías ¿verdad? pero debe ser algo accesible a toda la población y eso implica básicamente para llegar a a todos ¿verdad? es como solar accesible de forma universal lo que era la meta de la autoridad de energía eléctrica ahora tiene como corporación pública que suplir y pasar a esa otra etapa ¿no? de pues de proveerle el servicio accesible resiliente de solar en techo con batería a toda la población no solamente a los pudientes ¿verdad? como señaló Francisco quizás ahora pues te darás oportunidad en vivienda pública de que nuestra gente ¿verdad? como yo que viví en caseríos aquí en Salinas de tener acceso a esa energía renovable en techo a la audiencia les quiero recordar que pueden ir haciendo las preguntas porque los invitados las van a responder próximamente Orama yo lo entrevisté a usted dos o tres semanas antes del huracán María y usted me dijo si viene una tormenta fuerte te aseguro que va a destruir el sistema eléctrico y en efecto así fue usted me lo dijo eso porque usted conocía cómo estaba el sistema eléctrico al comienzo de la nueva temporada de huracanes cuando Luma entra a administrar la red de transmisión y distribución tiene un plan de materiales y equipos para dos meses de operaciones pero esto manda en cuenta de los daños que causaría un huracán de categoría 2 sabemos que el huracán María fue mucho más fuerte si el sistema aún está débil porque en efecto no se ha reconstruido me pregunto si estamos repitiendo el mismo error desde el punto de vista de preparación para emergencias y digo no quiero ser profeta de de desastres ¿verdad? pero aquella vez pues no nos equivocamos y era por la por el conocimiento que teníamos del sistema como estaba en ese momento la realidad la realidad es que después del huracán se restableció el sistema pero por la prisa en parte posiblemente por el manejo de los fondos también en otra parte el sistema no quedó no quedó restablecido como debe ser un sistema eléctrico para la mejor operación de dicho sistema entonces han pasado tres años y medio podemos decir que hay un poco más de 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 materiales para una reconstrucción como bien indican las fuentes oficiales sin embargo aún así si vuelve a pasar un huracán de una categoría tres cuatro y ojalá que no sea peor pues el sistema va a sufrir otra vez y va a haber mucha gente que se va a quedar otra vez sin energía por mucho tiempo mi preocupación ahora mismo es la que planteó Ruth anteriormente está entrando una una compañía que se ha concentrado básicamente en cómo ganarse el dinero o sea no no creo que se haya concentrado tanto en qué hay que hacer para mantener este sistema reforzarlo mejorarlo y mucho menos ver al futuro qué vamos a hacer para que estas cosas no nos para estos perros no nos vuelvan a morder en lo que mencionó Ruth nosotros lo hemos estudiado estamos completamente de acuerdo tenemos que movernos a un sistema moderno basado en miniredes microredes que se interconecten unas con las otras eso le va a dar al sistema mucho mayor confiabilidad mucho menos tiempo de apagones a la gente etcétera etcétera pero mi preocupación todavía porque en seis meses no podemos hacer eso en cinco o seis meses no vamos a lograr hacer eso y más que llevamos tanto tiempo planificándolo aquí los que estamos hoy llevamos mucho tiempo hablando de esto mi preocupación y la de mucha gente todos mis colegas posiblemente es cómo va Luma a trabajar este asunto si como bien dijo Ruth tiene la mitad de los celadores que ya harían pocos en Puerto Rico porque la autoridad ya tenía pocos celadores y de hecho los primeros casi 30 días después de María esto es algo que hay que mencionar porque no se dice en ningún sitio los primeros 30 días antes de María no se había firmado el contrato de Whitefish que fue un escándalo de por sí pero no se había firmado y quien estaba restableciendo el sistema eran nuestros empleados de la UTIER y de la UITICE y todos los empleados de la autoridad esa era la gente que trabajaba aquí esa fue la gente que en menos de 30 días le dio energía al área metropolitana y empezó a restablecer el sistema eléctrico en Puerto Rico de momento llega el contrato de Luma perdón en aquella ocasión de Whitefish llega la gente de Whitefish que eran como ustedes saben Whitefish eran dos gatos que empezaron a subcontratar compañías realmente y bueno después de eso vino todo el revolú de todas las compañías que llegaron a Puerto Rico a restaurar no de la mejor manera pero ciertamente en caso de emergencia tiene que hacerse lo más rápido posible así que esa es mi preocupación ahora además de que el sistema no está no aguantaría un huracán categoría 3 o 4 entonces tenemos la situación de que la compañía eléctrica tiene todavía menos empleados menos personal para atender la situación entonces estamos en un área crítica aquí en una zona yo no diría que gris yo diría un poquito oscura en lo que es nuestra confiabilidad en el sistema eléctrico que tenemos para energizar el país Ruyán parte de su trabajo en la autoridad y como ex director ejecutivo de la Oficina Estatal de Política Pública Energética puede desarrollar y colaborar en la política de desarrollo de la energía renovable ¿cuál es su preocupación respecto al papel que jugará Luma ¿verdad? en ese en ese cambio a la a la energía renovable bueno he escuchado quizás muchas situaciones sobre el particular de la problemática que ha tenido la autoridad de energía eléctrica por los últimos años en la interconexión de los sistemas y los procedimientos y protocolos que ha tenido nosotros lo que estamos hablando sobre hoy es ¿qué problemática tiene ahora mismo el sistema de distribución eléctrica en Puerto Rico y cómo la gente podría interconectarse a él? varias de las situaciones que se dialogaron en el momento que estábamos trabajando con esto del 2017 al 2019 esa planificación y todos esos estudios que coincidimos lo que estamos aquí en este foro hoy coincidimos en muchísimos foros y en muchísimas reuniones y discutimos sobre eso con muchos otros grupos que estábamos trabajando sobre lo que era lo que debería ser la política pública del futuro que estamos implantando ahora y que se ha empezado a desarrollar ahora los diferentes planes de trabajo para las diferentes compañías que estamos viendo ese mercado que se abrió completamente de instalaciones fotovoltaicas y para mí está descontrolado ahora mismo ese mercado de instalaciones fotovoltaicas lo que estamos viendo por ahí es simplemente mercadeo puro mercadeo de venta de equipos indiscriminados si la política pública del gobierno lo que se estableció fue llegar en 24 años creo que nos quedan 23 años ahora mismo para llegar al 100% energía renovable ese es el gol esa es la meta final y entonces que esa energía se pueda redistribuir a través de unas micro redes y de un cambio de paradigma que tenemos con todo este sistema eléctrico que hemos vivido desde muchos años y como vimos que se fue deteriorando lentamente y la autoridad de energía eléctrica en eso arrastró los pies en el mantenimiento y los reemplazos de todas estas líneas por eso el compañero Leonel y Ruth hablaron sobre estas compañías que vinieron a mejorar o a tratar de restablecer servicios en conjunto con los empleados de la autoridad de energía eléctrica y se hizo un trabajo se reemplazó y se hicieron cuánto se gastó 5 mil millones 6 mil millones de dólares del huracán María hacia acá con fondos federales y parte que el estado tuvo que sufragar ahora bien sobre ese particular entiendo que Luma ahora tiene un reto bien grande en restablecer todo este sistema reprogramarlo nuevamente sea con Luma y los consorcios más la propia autoridad de energía eléctrica que sigue siendo la dueña al final de todas estas facilidades que se vayan haciendo o que se vayan reconstruyendo y la facilidad que puedan tener los consumidores tanto residenciales como comerciales a interconectarse se habían tenido ya conversaciones de darle un recorte a lo que son los requerimientos que había impuesto a la autoridad de energía eléctrica que por años cada vez se hacían más irrisorios y costosos el cumplimiento de estos requerimientos yo recuerdo trabajando en esta oficina que se discutía esto pero es que esto es un requerimiento tras otro requerimiento tras otro en el 2008 2007-2008 se sacó el primer reglamento de programa de medición neta Lionel y lo habíamos hablado y lo discutimos en montones de ocasiones y tenía 67 páginas el que se restableció nuevamente en el 2017 cuando yo entro a la oficina de política pública que ya la administración anterior lo había puesto en vigor tiene 200 cuántos 260 páginas de requerimientos y procedimientos adicionales y lamentablemente el problema que estamos teniendo el problema que estamos teniendo ahora mismo es que es el incumplimiento de muchos clientes que no pueden llegar a eso y costear ese montón de requerimientos que se le están pidiendo yo tengo un catálogo de requerimientos no son excusas requerimientos adicionales a las instalaciones fotovoltaicas en las casas y negocios de servidumbres de paso ahora tenemos que tener lo último fue el equipo que tú tienes que instalar para cuestión de seguridad para una casa que se aplica exclusivamente que es el rapid shutdown se le aplica reglamentación en Puerto Rico pero la construcción no aplica a Puerto Rico sobre ese tema y así hay innumerables de requerimientos que yo entiendo que es Luma o el administrador que esté trabajando con eso que esa fue una de las plazas que yo solicité para poder recortar todo eso y hacerlo mucho más fácil para el consumidor porque lo viví en carne propia en inspección y como la gente y las compañías me decían mira es que todos estos requerimientos me están encareciendo demasiado la instalación a los clientes quiero hacer un puente con las preguntas que están comenzando a enviar nuestra audiencia está directamente relacionada a lo que estaba explicando me gustaría si Ruth Santiago a lo mejor podría resumir cómo entonces entraría el cumplimiento de Luma con la ley 17 de la nueva política pública de energías renovables ¿qué responsabilidad se le exige entonces a Luma respecto a esta nueva política pública que es básicamente en conexión con lo que estaba diciendo Ruyán? Como señalaron verdad la ley en Puerto Rico inclusive antes de la ley de política pública energética establecía unas metas lo que se conoce como una cartera de energías renovables e inclusive la ley de mitigación adaptación y resiliencia del cambio climático establece unas metas hasta más cercanas verdad que son para el 2022 un 20% etcétera y ahí va escalonando hasta el 2050 el 100% de energías renovables se supone que estemos encaminados a eso no vemos en Luma ningún interés particular en lograr eso y al contrario estuvimos en un proceso ante el negociado de energía que lo podríamos abreviar como el proceso de optimización verdad donde por ejemplo uno de los representantes de Luma se llama Lee Wood indicó que los fondos federales no se podían utilizar para energías renovables en techo cosa que no es cierto verdad y luego en los comentarios escritos que sometió Luma de nuevo una una resistencia una falta de interés verdad o falta de compromiso de Luma de cumplir con esas metas es lo que estamos viendo y lamentablemente lo que vemos de Luma es una compañía muy del siglo XX verdad que propone reconstruir las mismas líneas de sur a norte mantener estas plantas aquí en el sur altamente contaminante reforzar ese sistema de sur a norte particularmente y ese es su trabajo verdad eso es lo que ellos hacen ellos de Canadá a Estados Unidos han trabajado en líneas de transmisión y no en esto que necesitamos en Puerto Rico verdad que está comprobado por los estudios que cité anteriormente que es hay un consenso en este país verdad de que necesitamos utilizar el recurso que tenemos recursos para propósitos de la economía verdad de dejar de exportar tantos miles de millones de dólares para la compra de combustibles fósiles por razones por razones de salud pública verdad por razones ambientales por razón de lograr verdad una mayor circulación y reinversión en la economía de Puerto Rico con estos sistemas fotovoltaicos que puede aprovecharse la oportunidad que presenta el gobierno federal verdad que le tiene que designar ya esos dineros están asignados a la autoridad de energía eléctrica a través del core 3 verdad como subsolicitante tiene que ir ese dinero a esa entidad pública pues esa entidad pública tiene a su cargo provee el servicio universal eso significa en el siglo 21 ponerle placas y baterías a la gente en su casa y Luma no va a hacer eso no lo va a hacer tengo tengo una pregunta hay algún plan para las personas mayores que deberán registrarse un nuevo portal en el nuevo portal lumapr.com quizás le pueda añadir que si es una es una gran pregunta pero no se puede partir de la premisa de que todo el mundo tiene conexión sin embargo para que sepan que va a haber un nuevo número de servicio al cliente que es el 1844 888 5862 y que algunas de las oficinas van a continuar abiertas sin embargo creo que es muy importante que estemos vigilando cómo va a ocurrir todo lo que tiene que ver la interacción con la tecnología para personas mayores o personas que no tengan acceso a conexión tengo otra pregunta por aquí y es es legal que el negociado de energía no conteste hoy la moción de inmunidad sobre Luma bueno se refiere a que en el contrato hay una cláusula en el que Luma está pidiendo que haya inmunidad para todos los empleados y los ejecutivos ante algún tipo de reclamo ya sea intencional o por accidente por los daños que hayan sufrido en las residencias o en los negocios la pregunta entonces diría como ven que el negociado de energía que es el ente regulador hasta ahora no haya contestado eso que opciones va a tener la población para que esto no entre en vigor alguien quiere contestar esto bueno si la cláusula de relevo de responsabilidad que se incluyó en el contrato establece que Luma y sus representantes sus empleados etcétera no serían responsables por negligencia y ni siquiera negligencia crasa lo que se conoce como negligencia crasa que implica un elemento de intención ahí y eso es muy preocupante porque vamos a traducir esto a algo que se entienda bien claro si por daños que inclusive que se causen a los equipos o los enseres en los hogares o quizás trabajos que se estén haciendo que dañe alguna propiedad privada lo que Luma pretende es zafarse de eso de esa responsabilidad y yo creo que eso es contrario al interés público y me imagino que por eso es que el negociado de energía no se ha pronunciado debe pronunciarse denegando la solicitud aunque esté en el contrato el contrato es ley solo entre las partes no es ley para propósitos no puede ir por encima de la ley de un país así que entendemos que es algo contrario al interés público algo ilegal lo que está solicitando Luma y que no debe ser concedido por el negociador de energía Ruyán usted iba a añadir algo si definitivamente creo que tiene toda la razón creo que toda corporación debe tener una responsabilidad innata sobre los trabajos o servicios que esté ofreciendo la propia autoridad de energía eléctrica gastaba como 20 millones de dólares en seguros para asegurar su propiedad y sus trabajos y sus empleados tanto en la ejecución de su función o que algún equipo en una falta de mantenimiento utilización reconstrucción de líneas pueda hacerle un daño a un tercero en este caso yo entiendo que el negociado va a tener que pronunciarse en algún momento sobre ese particular y entiendo como Ruth que sí debe de negarse ese tipo de petición obviamente Luma hace la petición y pues el negociado lo tiró a la luz pública y lo dice mira tengo comentarios y que vi los otros días al viernes por la tarde dentro del site creo que había recibido 10 mil comentarios sobre el particular yo entiendo que ya tiene más que suficiente evidencia de poder pronunciarse me imagino que en estos días tendrá que ocuparse eso Edison Avilés como presidente y someterlo al comité y me imagino que tendrán que votar sobre eso pero sí estaba quería mencionarles algo que se habló ahorita y no lo hemos no lo hemos podido definir bien y es que el contrato es de operación y mantenimiento de las líneas eléctricas de la autoridad eléctrica aunque el dueño siga siendo el propio gobierno y la autoridad no hay hasta lo que yo he podido palpar no he podido encontrar una cláusula o algo en el contrato donde se le exija que tiene que por obligación establecer de que tienen que incentivar o mover lo que es energía renovable dentro de las propiedades la mayoría de esto se está haciendo a través de inversiones privadas si el contrato de Luma con la propiedad de transmisión distribución lo que lo que indica el indicativo es de que ellos tienen que cambiar la operación de cómo se está administrando esos programas el programa de edición neta en este particular que incide directamente dentro al consumidor y de la interconexión física y técnica de eso en particular eso sigue ellos tienen que trabajarlo ellos sí tienen que mejorarlo yo entiendo que tiene mucho espacio para mejorar lamentablemente la autoridad lo siguió complicando y es hora de que se empiece a reemplazar obviamente el negociador de energía tiene que ver con esto directamente y tiene que ponerle cascabel al gato sobre ese particular sí pero sí tengo que levantar la voz de que Luma no está obligada a eso no está obligada porque su contrato es de operación y mantenimiento aparte de lo que es la colección del dinero con servicio con lo que es la administración del dinero cuando entra porque ellos van a tomar también la administración de servicio al cliente que es donde se colecta el dinero que va a entrar a la autoridad aparte de eso tendría un próximo contrato que es el final que es el que va a trabajar con la administración de los fondos de reconstrucción de líneas pero sí el contrato original es de operación y mantenimiento de lo que está de la cosa que existe me preguntan aquí sobre una preocupación de que haya celadores entre otros empleados del consorcio Luma que van a llegar a posiblemente a cobrar salarios más altos que los empleados que ya estaban ahí en primera fila los empleados locales y me pregunto porque esto fue un asunto que salió a reducir durante la reconstrucción después del huracán María o los intentos de reconstrucción de hasta qué punto estos empleados que vienen de otros estados tienen conocimiento real de cómo son las cosas en el terreno entonces cómo salvar esa brecha entre empleados de Luma que están llegando y otros que van a llegar a hacer algunas de estas labores y que no necesariamente saben cómo se conectaron las cosas aquí ese tema es altamente complicado diría yo porque como bien mencionaste cuando vinieron a reconstruir para la época de Irma y María los que venían de afuera las compañías cobraban en el orden de 300 dólares la hora por un celador por ejemplo eso no es el dinero que le pagaba la compañía el celador que aparte de eso le pagaban también una cantidad sustancial ¿verdad? 50 y pico 60 dólares la hora a un celador que era una cantidad mucho mayor que lo que se le paga a nuestros celadores entonces bueno pues vamos aquello fue una emergencia etcétera etcétera pues vamos a decir que pues te estás trayendo a la persona de fuera etcétera entonces de momento dice bueno pues 60 dólares la hora no es tanto pero la pregunta ahora es si un celador de la autoridad que cobraba digamos 30 dólares la hora por la razón que sea no voy a entrar en ese detalle si fue que no solicitó o si fue que lo dejaron ir o lo que sea por la razón que sea no se queda con Luma y ahora traen a alguien de afuera y le pagan 60 o 70 dólares la hora por hacer el mismo trabajo con el el mismo trabajo que tiene que prepararse para hacer porque la ventaja que tienen los de nosotros es que ya conocen el campo como bien mencionan mencionan los celadores muchos de ellos trabajan en la cordillera y ese trabajo no es eso no se hace con canastos ni cosas de esas se hace llevando postes al hombro literalmente llevando transformadores al hombro etcétera y no es al hombro entre una persona cuatro personas o sea haciéndole básicamente una hamaca a un transformador para cargarlo eso no son condiciones que se ven en muchos sitios pero en sitios que tienen la condición que tenemos nosotros geográfica a la misma vez que tenemos un sistema eléctrico que cubre todas las áreas de Puerto Rico pues se va a ver somos bastante únicos alrededor del planeta en eso entonces eso de por sí es una preocupación a mí me preocupa también que que Luma esté cobrando los 300 o 400 dólares la hora por un celador y le pague 60 dólares la hora o 30 dólares la hora al celador realmente y se quede con todo el resto del dinero que eso ya sabemos que pasó cuando el periodo de recuperación este o sea yo yo quizás antes de terminar verdad mi aportación aquí me gustaría enfatizar que yo estoy he dado solamente dos o tres datos de lo que de lo que son preocupaciones sobre este contrato y sobre la administración pero hay hay centenas sino de decenas sino centenas de preocupaciones en lo que estamos viendo que va a empezar mañana eso mismo que acabas de mencionar que preguntó un oyente o un vidente no sé puede estar viéndonos en vivo esta persona que dice oye hay gente que son mayores no están conectados por internet a nada mis papás son de esa gente y ahora de momento todo va a ser por internet esta gente viene o sea si usted le cobra por internet usted paga por internet lo hace todo por internet entonces que vamos a hacer con esta gente bueno pues mis papás me tienen a mí yo pues haré el trabajo por ellos pero no todo el mundo tiene esa facilidad eso es una preocupación grande que va en contra de la democratización del acceso a la energía que fue algo que precisamente mencionó Francisco anteriormente en cuanto a la renovable no quiero terminar sin decir que Luma tiene planes básicamente de hacer lo que hacen las compañías grandes bueno pues hay que cumplir con estas metas de renovables vamos a poner vamos a permitirle a este inversionista que haga una planta mega gigante en esta finca agrícola y le vamos a permitir esta otra compañía que haga esta otra planta mega grande en otra finca agrícola y que va a pasar con nuestro issue entre alimento y energía que son dos de los de los de los conflictos más interesantes pero más problemáticos que tenemos en la energía agua alimento y energía hay otros hay otros aspectos que no quiero seguir tomando el tiempo de los compañeros y del y del público pero hay muchas muchas cosas que tenemos que seguir discutiendo y mencionando sobre este tipo de de contrato y lo que se supone que ocurra Ruth tenía un comentario final si para para cerrar pues sabemos que ya mañana verdad Luma va a entrar en función verdad y en control del sistema eso no significa que que se acaba la situación de hecho el incentivo principal que tiene Luma es conseguir los contratos con esos fondos federales que mencionamos que son esa cantidad tan grande histórica miles de millones y esos fondos tenemos que asegurarnos de que Luma no no se los lleve como nos pasó con Cobra como nos pasó con Whitefish tenemos oportunidad todavía de que ese dinero vaya al verdadero interés público a lo que conviene al pueblo de Puerto Rico y lo que significa salvar vidas y todas y todos ya sabemos que eso significa tener sistemas eléctricos renovables en o cerca verdad del lugar de consumo y esos fondos pueden utilizarse de esta manera estamos en una encrucijada es momento de luchar para la transformación necesaria de nuestro sistema eléctrico y no permitir que Luma se lleve ese dinero para reconstruir lo mismo y entonces salir del país cuando le convenga gracias Luyan bueno para poder terminar con todo este espagueti que tenemos ahora mismo encima la realidad del caso es que existe existe el contrato basado en que la autoridad energía eléctrica está en quiebra y no podemos olvidarnos de esto y que de alguna otra manera el tribunal obliga que se haya o nos vamos a quiebra y liquidamos o nos vamos a una reconstrucción como se está haciendo ahora se escogió este administrador y está ahí no me lo despinta nadie empieza en menos de 12 horas la realidad del caso es que lo que nosotros esperamos es que haya un comienzo de una de una reestructuración administrativa que la necesitamos urgente porque yo estoy seguro que todos los que estamos viendo este programa ahora mismo entendemos que necesitamos una reconstrucción y yo tengo que reconocer que la autoridad energía eléctrica necesitaba esa reconstrucción interna llegó Luma la mejor la mejor alternativa que tendríamos ahora mismo en las manos es utilizar esos fondos para reconstrucción del sistema en las micro redes que hablamos ya en sistemas de energías renovables y que podamos servirle y que el pueblo se pueda servir y puede escoger para instalar sus placas solares en los techos como ya he visto varios estudios y entiendo que si yo estoy convencido que tenemos una gran oportunidad para eso hay que fiscalizar bien a la compañía hay que fiscalizar los contratistas que vienen y tenemos que estar pendientes de eso porque esto no es solamente para nosotros es para nuestras futuras generaciones bueno tenemos nos siguen llegando más preguntas de la audiencia lamentablemente nos tenemos que despedir gracias nuevamente por acompañarnos en el CPI vamos a estar pendientes a muchos de estos temas como parte de nuestra cobertura así que espero que nos veamos pronto que pasen buenas tardes buenas tardes gracias por la invitación muchas gracias saludos gracias buenas tardes gracias muy bien gracias gracias gracias